Francia vuelve al confinamiento nacional a partir del viernes ante el grave repunte de contagios. La segunda ola, que golpea con fuerza a Europa antes de la llegada del invierno, obliga a las naciones a implementar medidas más estrictas. La canciller alemana anunció un confinamiento parcial. Sin embargo, en ambos países las escuelas se mantendrán abiertas. Siguen escalando las tensiones entre Francia y Turquía. Tras varios días de críticas al gobierno francés por no condenar las caricaturas del profeta Mahoma en un semanario satírico, ahora el presidente turco fue caricaturizado por Charlie Hebdo. Ankara anunció que tomará las medidas legales y diplomáticas necesarias contra la revista. Francia insiste en respaldar la libertad de expresión. Cerca de 75 millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada en las elecciones presidenciales que se celebran oficialmente este 3 de noviembre. Joe Biden votó desde el estado de Delaware, mientras que Donald Trump continúa haciendo campaña en estados pendulares que necesita ganar si quiere un segundo mandato. Hoy enfocó su energía en Arizona. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en France 24. Mi nombre es Alana Austria. Empezamos en Europa y es que Francia volverá a un confinamiento nacional a partir del viernes para tratar de contener la pandemia que nuevamente amenaza con salirse de control. Los comercios no esenciales cerrarán y las personas tendrán que permanecer en sus hogares, excepto para comprar artículos esenciales, ir a una consulta médica o usar su asignación diaria de ejercicio de una hora. Así anunció las nuevas medidas el presidente Emmanuel Macron. Después de haber intercambiado con nuestros socios europeos, hizo pesar los pros y los contras, decidí que hay que retomar a partir del viernes el confinamiento que detuvo el virus. Cada hora cuenta. El punto de estas medidas deben entrar en aplicación cuanto antes y lo serán a partir de la noche del jueves a viernes y serán aplicadas por lo menos hasta el 1 de diciembre. Estas medidas llegan cuando Francia reportó más de 520 muertes en 24 horas, la mayor cifra desde abril. Desde París, Natalia Ruiz nos dio detalles del anuncio dado por el presidente Emmanuel Macron. Emmanuel Macron anunció que Francia volverá a estar bajo confinamiento a partir de este viernes, un confinamiento que durará al menos hasta el 1 de diciembre. Él hizo un diagnóstico de la situación diciendo que están sumergidos por la rapidez con la que se ha expandido esta segunda ola, que es mucho más mortífera y mucho más dura que la primera que se vivió durante la primavera. Una situación que no solamente está viviendo Francia, sino también todos los países vecinos. Y para esto se necesita una estrategia nacional que sea un punto medio entre la salud y la economía. Con este confinamiento volverán a cerrar los restaurantes y también los bares. Estarán prohibidos los desplazamientos entre las diferentes regiones, así como las reuniones públicas y privadas. Habrá que volver al trabajo desde casa de manera generalizada y pues para salir a la calle solamente podrá ser para comprar alimentos o para ir al médico. Todo esto con un justificativo en mano. Lo que sí permanecerá abierto los servicios públicos, las escuelas, los colegios, las guarderías. Se podrán hacer visitas a los residentes, a las residencias de personas mayores y también podrán llevarse a cabo los funerales. El presidente fue muy enfático en decir que las medidas barrera deben continuar no solamente en la esfera pública, sino también en lo privado cuando se esté en familia con el uso de tapabocas. Todas estas medidas van a ser detalladas este jueves en la tarde cuando Ron Castex, el primer ministro, pues de una conferencia de prensa. El gran objetivo del gobierno es pasar de 40 mil casos diarios a 5 mil casos diarios. Todo esto con la esperanza de poder celebrar Navidad en familia. El gobierno federal y las autorías regionales de Alemania acordaron aplicar nuevas medidas de confinamiento parcial a partir del 2 de noviembre para así frenar una nueva ola de contagios de COVID-19, lo que implica cierres de negocios no esenciales y restricciones de viajes. La canciller alemana Angela Merkel anunció la limitación de las reuniones privadas a un máximo de 10 personas y dos familias y pidió a los alemanes abstenerse de realizar viajes turísticos. Los gimnasios, bares, cines y restaurantes deberán cerrar, aunque los negocios esenciales permanecerán abiertos. Dejamos de momento la información de la pandemia, pero continuamos en Europa y es que sigue en aumento la tensión entre Francia y Turquía. Este miércoles el presidente turco Recep Tayyip Erdogan cargó contra el semanario francés Charlie Hebdo que publicó una caricatura suya en la portada. Turquía amenaza ahora con tomar acciones legales y diplomáticas. Desde París, el Ejecutivo asegura que no renuncia a sus principios de libertad de expresión. La información es de Juan Pupiales. Una caricatura del poderoso presidente Recep Tayyip Erdogan en un sofá presenciando una visión del profeta que no agrada al mandatario turco. Es la última portada del semanario Charlie Hebdo que retrata así las tensiones entre Francia y Turquía sobre la libertad de expresión. Este episodio ha generado malestar en países de la órbita musulmana desde hace días con Turquía tomando la bandera de esta consigna y haciendo un llamado a un boicot hacia los productos galos. Aunque es una nación con una constitución secular y en el pasado defendía esta identidad ante el mundo, el presidente Erdogan, en la cúpula del poder desde hace 17 años, ha tenido una gestión en la que ha impulsado la educación religiosa y la construcción de mezquitas. Ellos literalmente quieren relanzar las cruzadas. Las semillas del mal y el odio han comenzado a caer en estas tierras y es ahí cuando la paz es perturbada. Mientras tanto, el Ejecutivo francés mantiene su defensa de la libertad de expresión, un mensaje que ha acentuado desde el asesinato del profesor Samuel Paty, decapitado el 16 de octubre por un alumno que, según la Fiscalía, quería castigar al docente por mostrar una caricatura de profeta Mahoma en sus clases. A pesar de las intimidaciones, Francia nunca renunciará a sus principios y sus valores, sobre todo a la libertad de expresión. Un ingrediente adicional para dos países cuyas relaciones se vienen degradando desde el año pasado de la mano de los desencuentros sobre Siria, Libia y el Mediterráneo. Avanzan las campañas en la recta final de las elecciones estadounidenses, mientras el país sigue registrando cifras récord de participación en el voto anticipado. Cerca de 75 millones de personas ya han sufragado de manera presencial o por correo. Trump sigue en campaña en los estados pendulares. Hoy atacó a Joe Biden desde Arizona, mientras que el demócrata, aún con ventaja en las encuestas, votó desde su estado de residencia, Delaware. Las elecciones estadounidenses ya están haciendo historia, al menos en lo que tiene que ver con participación electoral. A menos de una semana de los comicios, casi 75 millones de personas han votado anticipadamente. Esto representa más del 50% de la participación total en las elecciones de 2016. Los expertos proyectan que este entusiasmo podría llevar a romper la marca de los 139 millones de votos registrados hace cuatro años. Es la primera vez que votamos y estamos muy emocionados. Estamos tratando de hacer una diferencia en nuestro país y esperamos que así sea. Esto podría favorecer a los demócratas que han alentado más enérgicamente a votar por correo. Precisamente el candidato demócrata Joe Biden emitió su voto en Delaware, desde donde se refirió a los enfrentamientos en Filadelfia tras la muerte de un afroamericano en medio de un tiroteo. No hay excusa para el saqueo y la violencia. Creo que protestar es legítimo, pero para el saqueo no hay excusa. Y hay ciertas cosas que tendremos que hacer mientras avancemos, como lidiar con cómo disminuir los tiroteos letales como el que vimos. Por su parte, el presidente Trump llegó a Arizona, donde las encuestas proyectan un empate técnico. Allí criticó a Biden y se mostró confiado de su rendimiento en la votación anticipada. Con el somnoliento Joe no habría graduaciones, fiestas o acción de gracias. Están diciendo que no habría acción de gracias. Incluso en California la máscara sería obligatoria y tendrías incluso que comer con ella. En la recta final de la contienda electoral, Trump planea visitar 10 estados en medio de las críticas por los masivos mitines durante la pandemia, mientras Biden lo aventaja en las encuestas a nivel nacional. Y a partir de hoy, a lo largo de la programación de France 24, lo invitamos a ver nuestro especial Postales de campaña, en el que nuestra periodista Mamen Salah hace un recorrido por los seis estados pendulares. Son los que podrían definir las cruciales elecciones en Estados Unidos. Y finalizamos en este mismo país, donde Filadelfia impuso un toque de queda en toda la ciudad a partir del miércoles a las 21 hora local, para así tratar de evitar una tercera noche de saqueos y de violencia. En medio de las protestas generalizadas tras la muerte del joven afroamericano Walter Wallace Jr. en un tiroteo de la policía, el toque de queda durará hasta el jueves a las seis de la mañana hora local. Entretanto, la policía aseguró que pronto revelará los videos de las cámaras de los uniformados.